Dilo, 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 tírate ahí al agua. No, no puedo decir eso. El Formas para Perderse se me hace que es un disco increíble porque es un disco en el que nos encerramos a construir una obra y nos blindamos y nos obsesionamos y hasta que no salimos con un disco no volvimos a hola, a saludar, nos quedamos muy en las redes, estuvimos tras eso. Creo que Los Sietes es un poco un disco que está construido con las necesidades que estamos viviendo. Esto también estuvo muy bueno porque fue un reto creativo diferente, pero además es más lumínico. Y El Historia es un disco del que yo no puedo hablar mal porque es el disco que me daban tantas cosas. Hay canciones que yo ya escucho y digo, fuck them, ¿por qué dije eso? Que no tan fea, ya entiendo por qué no les gustaba. Pero hay otras que voy a amar y voy a defender toda la vida, entonces escoger entre uno y otro se me hace muy difícil. Yo quisiera decir que en este momento mi álbum favorito es el Pelarmónico en vivo. Cuando yo tengo días malos, pienso mucho en esa obra que ya hicimos y me genera mucha felicidad y mucho orgullo porque sé que no es tan fácil, no es tan fácil no tener un álbum con estas características que haya pasado por nuestras manos en post para dejar lo más hermoso de lo que fue como en vivo y que además es algo incomparable. Yo no sé cuántos músicos tienen un álbum con una filarmónica, entonces es muy hermoso. No, yo diré que el Formas, pues el Formas para mí fue un proceso creativo muy arriesgado para la época y creo que me marcó la vida. Diría Cristiano Ronaldo que el mejor gol es el próximo, pero vamos a ver cómo nos queda ese disco.